Hola, soy Juan Ignacio Villar, sacerdote y religioso pasionista. Vivo en España y trabajo y desarrollo mi misión en distintos lugares y países. Estoy encantado y emocionado de participar en este seminario-taller de JPIC en Roma, junto con toda la familia pasionista, descubriendo y saboreando el potencial que existe a lo largo y ancho del mundo en relación con el compromiso social. Ya conocía el trabajo de pasionistas en Latinoamérica, desde el trabajo con la población de calle en México hasta el derecho a la tierra del padre Bartolini en Perú, pasando por el Centroamérica y el esfuerzo por la paz. Pero he descubierto también al padre Roberto y su proyecto Agricola, junto con toda la comunidad pasionista en Tanzania. He descubierto con el padre Rey el trabajo que hacen por la dignidad de las personas en Filipina y me ha encantado el activismo no violento de padre Martín en Inglaterra. Jóvenes, jóvenes con una entrega generosa y en un compromiso con la vida, con la paz, con la creación, con la justicia, con la no violencia. Mi tarea es más pequeña, más concreta, en España, donde ADECO Federación, en sus distintas edes, trabajan en Euskadi por la educación en los colegios y por los proyectos de desarrollo y cooperación. En Aragón, que trabajan la sensibilización y el comercio justo como alternativa a ese comercio que devora. En Valencia, en ADECO Valencia, que están trabajando el tema de la formación de los voluntariados que salen de su casa y de su tierra para implicarse en otras tareas y en otras misiones, especialmente en Latinoamérica. También ADECO Asturias, que trabaja la Semana Solidaria y este año es el decimosegundo, que en su semana trae la reflexión, el trabajo y el compromiso con la tierra, con la vida, con la solidaridad y con la justicia. Y también en Cataluña, en ADECO Cataluña, que en una Barcelona muy turística, descubrimos barrios bien pobres donde ADECO está trabajando, acompañando a niños en el apoyo escolar y, sobre todo, apoyando a familias para darles de comer. La globalización ha traído también a Europa y ha traído también a las ciudades, especialmente a Barcelona, una pobreza que está oculta, pero que los ojos y los oídos están atentos para el grito de los más pequeños. Por eso digo que estoy encantado, entusiasmado de descubrir todo el potencial que Pasionistas realiza a lo largo y ancho del planeta. Reivindico y pido y deseo que no nos quedemos con los brazos cruzados y que seamos capaces de mirar con ojos nuevos, de gritar con fuerza las desigualdades y hacer algo, hacer algo que esté de nuestra parte para construir un mundo más justo, más humano y más fraterno. Gracias.